El robo de balón y la canasta hacia abajo, así no se salen de Carlos Alógen. ¡Qué bien el pase! Vaya jugadón, cómo han triangulado las pelotas, llegaba Balvin y el hombre alto del equipo colgándose del aro. Y ahora el lanzamiento de dos, Sergio Llull, marca de la casa. ¡Qué bien hace esto, eh! Penetral, frenarse, pasito atrás y canastón de Sergio Llull. Vaya robo de balón y se cuelga del aro. Bueno, pues comienza después del tiempo muerto con la gran acción defensiva de Jeff Taylor. Al rebote para la carrera en el contraataque, Roussel, a una mano, la falta personal de Tabárez, pide en la canasta. Y Roussel que se levantaba como una exhalación, no sé si buscaba a alguien. ¿Cómo es el resultado del cuarto? Ellos llevan 17 puntos. 17-2 en 3 minutos. ¿Vale? Balón a la esquina, Tonkis de 3. El triple de Tonkis. Oscar, me decías que tenía un grandísimo porcentaje desde la esquina. Y lo está demostrando, eh. Cuatro arriba para el Real Madrid. Balón para Hackansson. Se planta en la línea de 3. Hackansson de 3. El triple de Hackansson. Victoria del Real Madrid. La novena en nueve partidos. No se le escapó la victoria. 83-85 frente a Retabet Bilbao Vázquez.